Seguimos hoy hablando del conflicto de Yemen en primera plana, pero conozcamos en este punto quién es nuestro personaje de la semana. Vamos a relacionar todo lo que pasa en Yemen con el riesgo de informar a partir del protagonista de la revista, de la portada de la revista Time, que ha sido considerado el protagonista del año. Los periodistas protagonistas de la revista Time, el saudí Jamal Khashoggi, asesinado de forma macabra, como les estábamos contando el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, ha sido designado personaje del año en la revista junto a otros reporteros. Les cuento dos periodistas birmanos condenados por investigar una masacre de musulmanes rohingyas por el ejército birmano, otra periodista filipina, María Reza, por su cobertura de la guerra antidrogas brutal que libra el presidente filipino Rodrigo Duterte, y también el periódico Anapolis Capital Gazeta, que, si lo recuerdan, tras ser atacado a manos de un hombre que entró disparando en su redacción y matando a cinco personas el pasado mes de junio. Esta es la segunda vez que la revista Time escoge no a una persona en sí para ser protagonista del año, sino a un grupo de personas. Ya lo hizo, si lo recuerdan, el año pasado con todas aquellas mujeres que rompieron su silencio. En el caso de Khashoggi, Guillermo es la primera vez que se nombra a una persona fallecida, un caso que ha conmocionado sin duda al mundo en este 2018. Su asesinato tuvo una repercusión en la geopolítica de Medio Oriente. Hablaba antes, nos comentaba Cris, esa sensación un poco de egoísmo que hay entre los yemeníes, de cómo a veces un impacto de este calado internacional puede mover las cosas cuando día a día mueren tantos miles de personas en Yemen. Pero lo que está claro es que la muerte de Khashoggi ha hecho moverse las cosas en el tablero de Oriente Medio, sobre todo en cuanto a la visión que hay del príncipe heredero saudí como el de la guerra devastadora de Yemen. Esto es un hecho que ha hecho moverse las cosas. Sin duda, sin duda. Hay un antes y un después, para bien y para mal podríamos decir. Obviamente es un hecho en sí mismo impresionante, pero sin embargo el impacto de esto en el contexto y en la dinámica del conflicto ha cambiado absolutamente para bien de los yemeníes. La dinámica, bueno, ya la hemos visto a través de estos últimos días, estas últimas semanas. El hecho en sí empujó a actores externos al conflicto, pero potentes, como acaba de decir el colega, como Estados Unidos, Gran Bretaña, luego Turquía y Francia, a mover a los actores externos, que también lo son, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a cambiar su dinámica. Ha habido una presión fuerte, en el caso de los Estados Unidos, a tal punto que el Congreso, que el Senado está debatiendo para cortar el soporte en términos de armas. En el Parlamento, bueno, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también, los británicos que han presentado esto, un alto al fuego de forma rápida. Entonces, ha habido, sin duda, a partir de esto, una pérdida, digamos, entre comillas, del poder del príncipe saudita, una pérdida en el sentido de legitimidad. Pero, de alguna manera, refleja un poco cuál era su dinámica interna dentro de Arabia Saudita respecto de la aceptación de voces disidentes, la aceptación o no de críticas. O sea, que este hecho, que es absolutamente negativo en sí mismo, trajo, de alguna manera, y visibilizó el conflicto en Yemen. Si esto no hubiera sucedido, seguramente no estaríamos hablando ahora, en estos momentos, en este momento, sobre las negociaciones en Suecia. Estoy totalmente de acuerdo. Y, además, hacia Arabia Saudí, la imagen internacional también ha cambiado. Arabia Saudí, que es un país que llevaba años invirtiendo en campañas de relaciones públicas, muchísimos millones, y ahora, de repente, se encuentra con esta situación y con una presión de muchas democracias occidentales hacia sus propios gobiernos por su relación con Arabia, Cris. Claro que sí. Y también hay que saber que la imagen de Mohammed Ben Salman ya deterioró muchísimo. Hay que saber también que los verdaderos oposantes o disidentes en Arabia Saudita, ellos tienen interés de exprimir sus críticos desde fuera y no ir a visitar a un consulado, porque ellos no pueden exprimirse muy fuertemente, porque Jamal Khashoggi no era un disidente. No era. Él era muy próximo del poder. Y él justificó la operación en Yemen cuando Mohammed Ben Salman era ministro de Defensa. Sorprende, ¿verdad? Sí. Y también Khashoggi justificó también la expulsión de trabajadores, decenas de miles de trabajadores yemenitos, de Arabia Saudita. Entonces, era un periodista que era muy próximo del palacio. Fija, incomodaba un poco esa situación de Khashoggi en Washington, ¿no? Es un poco el poder que se le puede otorgar a la plataforma mediática que tenía Khashoggi, más que la crítica brutal que no ejercía. Solamente cuando salió de Arabia Saudita empezó a criticar un poco la política de Arabia Saudita. Sí, pero muy matizadamente, de una forma muy... Hay que ser realista con este asesinado, pero el poder que en Arabia Saudita quería ponerse en algo reformista, democrática, moderna, esta imagen no vale mucho. Bueno, pues como estamos hablando de periodistas y de un conflicto, hagamos autocrítica. Guillermo Crisos les pregunta a los dos cómo estamos tratando los medios de comunicación el conflicto de Yemen. Podéis darnos donde queráis, hasta en el carnet de identidad. ¿Cómo queráis? Sí, sí. Creo que en un primer momento, con muy poca visibilidad, una falta absoluta de interés, el foco han sido, bueno, Siria y otros grandes conflictos. No podría explicar por qué esta falta de interés, porque de hecho el conflicto actual, la dinámica, tiene tanto o muchas más víctimas directas que el conflicto de Siria. Este caso, lo que acabamos de decir, la muerte del periodista Khashoggi, ha hecho que el foco de la atención periodística vuelva a Yemen. Tenemos que decir que las organizaciones... Se necesita una historia, para que mediáticamente... Eso muestra el poder, por un lado, de la comunicación pública, pero a veces, cuando no hay algún disparador, está fuera de foco. Cuando escribimos los primeros artículos en Oriente 21, no había nada para leer los artículos, pero le hemos escrito por la importancia política. Hoy en día hay mucho más interés para seguir... Porque el drama, hay un verdadero drama, y también los responsables de la región, como internacionalmente, sus responsabilidades son ahora mucho más claras que hace dos, tres años. Y hay que decir que no es que no existiera la información. Las organizaciones humanitarias, desde el principio, hablaban de manera muy fuerte, pero su comunicación y la información, los datos, quedaban restringidos a ciertos ámbitos. No tenían esa emergencia en el debate público, en los medios masivos. Hablaba antes, Cris, de que la tregua no es la solución exactamente, que de la tregua lo que puede dar paso es una solución política, y que a partir de ahí se hablen. ¿Qué factores, mirando al futuro del país, tiene que tener esa solución política para poder estabilizar Yemen? Es decir, en caso de que esta tregua pueda desembocar una solución política, ¿qué factores debe incluir esa solución política? Esta es una pregunta muy difícil. Algunas claves que podamos entender. Sí, sí, la venta de armas hay que parar, la guerra tiene que parar del exterior, y necesitan una consultación nacional de actores políticos que están adentro de Yemen, sin los poderes del exterior. Y ellos, yo pienso que... Es una utopía hoy por hoy, ¿no? Hoy en la fecha no, pero todo cambia muy rápido. Hay que saber que en el verano de 2011 había un suplevamiento popular, y los hutis han participado en este suplevamiento contra Saleh, y después han participado en la transición popular de Yemen. Hoy en día hay el asesinato de Saleh también, lo que pasó exactamente hace un año, y esto podría ser un signal del punto culminado del poder de los hutis. Y podría ser algo que los que quieren negociar y encontrar una solución política podría ser posible en los meses. Esto en cuanto a la política, pero en la parte humanitaria también me gustaría preguntar a Guillermo, un conflicto como el de Yemen, está claro que causa catástrofe humanitaria en la actualidad, pero también para generaciones futuras. Mirando al futuro, ¿qué dimensión de catastrófica puede...? ¿Cómo se puede proyectar...? Sí. Bueno, lo primero es este impacto que tiene en la salud, en los cuerpos físicos de los niños, sobre todo de los niños, también de los mayores, pero en particular de los niños, sin duda queda y permanece en los años a venir. Los especialistas hablan de cuando la desnutrición se produce en los primeros años de un niño, el retraso en toda la parte cognitiva, en el desarrollo físico, se mantiene en el tiempo. Esta es una cuestión. Luego tiene todo el aspecto psicológico. Lo vivido, sin duda, tiene un impacto a largo plazo y para que se solucione debe haber instancias donde la gente puede hacer el duelo, puede reconciliarse, puede de nuevo encontrarse, reconstruir los lazos sociales. Recordemos que en Yemen, bueno, las rupturas son desde el punto de vista religioso a veces, étnico, grupal, tribal, político, estatus social. O sea, hay distintas fracturas. Entonces, eso hay que volver a reconstruir y dinamizar. No se puede hacer un cálculo matemático, es decir, dos, tres, cinco años, pero sin duda tiene un impacto en los cuerpos de las personas, físicamente hablando, en la psicología y en las relaciones sociales. El tema de la reconciliación nacional, que será un proceso necesario luego de un acuerdo de paz, este proceso, lo hemos visto en otras guerras, en otros países, llevan años, llevan años, a veces 30, 20, 30, 40 años para luego producirse los juicios de responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay distintas dimensiones. Las Naciones Unidas, como otras instituciones internacionales, tienen que parar su posición unilateral, porque ellas reconocen un gobierno fantómalo, fantasma, que no existe en realidad. Ellos tienen que reconocer los actores que tienen poder en Yemen, que son los hutis o sus aliados. Este también es algo que tiene que cambiar. Y ver, no solo los hutis, sino los otros actores políticos que están siendo dejados de lado. En el momento hablábamos de los grupos en el sur, agravamos de los líderes tribales. Ellos tienen, en cierto momento, del proceso de negociación que participar para que sea comprensivo, para que sea totalizante. Me vais a permitir un minuto para despedir el programa con un mejor sabor de boca, porque el último minuto del programa siempre lo dedicamos a algo que nos relaje un poquito. Vamos a abrir nuestra contraportada. Siempre una noticia de la actualidad, pero tratada de una forma un poquito más ligera. Google France ha publicado el ranking de los 10 conceptos más buscados y por los que el público francés se ha interesado en este 2018. Y no, no está el conflicto de Yemen. ¿Tienen una idea de qué puede ser lo más buscado de los franceses en 2018 en Google? Fútbol. Fútbol. ¿Guillermo? No. A ver qué les parece. En la categoría de actualidad, le bleu. Bingo para Chris. Alexander Benalla, el guardaespaldas, recuerden, del presidente Macron que agredió a manifestantes el pasado 1 de mayo, cuyo caso produjo toda una crisis presidencial. Los chalecos amarillos. Charles Aznavour. Y en categoría de B, personalizadas desconocidas, ¿dirían ustedes que el último premio Goncourt? Pues no. Leticia Halliday. La viuda de Johnny Halliday. En la cocina, lo más buscado ha sido el filé miñón. Y acrónimos como ZAD, la GPA, los vientres de alquiler, y algunos clásicos como la salmonela que dice Google France que siempre aparecen en la lista. ¿Qué les parece? Impresionante. Bueno, pues ha sido un placer que hayan venido hoy a hablar del conflicto de Yemen. Chris Denhall, periodista en Orient 21 y Guillermo Guiarratana, investigador del IRIS, Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégico de Francia, especialista en negociaciones humanitarias y dinámica de conflictos. Lo he dicho todo, Guillermo. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la semana que viene en primera plana. Gracias.